¡Suscríbete! ¡Chica! ¡Mamá! ¿Qué te ríe? ¿Qué te ríe? ¿Qué te ríe? ¿Cuánto de zapada hay, mamá? ¡Grabadista! ¡Grabadista! ¿Cómo anda, señora? ¡Selada! ¡Selada! ¡Mucho gusto estar acá! ¡Con quién le dan, pobre! ¿Qué te ríe? Vamos a hacer... Vamos a hacer un concurso. ¿Qué te ríe? A ver, eléjame... ¡A ver, tres chicas! ¡Pasen las manos! ¡Ahí tenemos una! ¡Bien! ¡Aquí tenemos la... ¡Spring! ¡Adelante, por favor! ¡No! ¡Se acusó! ¡Spring! ¡Como Sting! ¡Un aplauso para Sting! Y para la señorita... No sé quién da más miedo si yo o ella... ¿Tu nombre es... Beatriz, tu nombre... Karina... Karina... ¿Ustedes van a hacer el papel de seductora? ¿Saben seducir? ¿Saben seducir o no saben seducir? Yo me voy a sentar acá, ¿verdad? Va a ser... Va a ser de a una... El tema va a ser de a una... Va a ser premio, lógicamente... Poneme el tema... El tema romántico acá... ¿Tu nombre cuál era? ¿Beatriz? ¿Vos vas a aprender de Beatriz? ¿Sí? A ver... No, Beatriz... ¿Vos me tenés que seducir? Tirame... Tirame un tema... A ver... Acá Beatriz me va a seducir... A ver si me mueve un pelo... De la barra... El tema número... Cinco, por ahí... El tema número cinco... ...del Afer Rips que te di... Porque los dividimos por amor... A ver... ¡Viva! 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 A ver, vení, vení, vení que es tu gordo, a ver. Fais a la cruda de San Amiri. Dale. Dale, a ver. A ver, pasame un poquito la música. A ver, acá nos van a poner, ¿de acuerdo, las chicas? A ver. Acá les voy a aplausos y les voy a encaminar como gasta. Vamos a ver el culo. A ver. Muy bien, tocar cosetas. Vamos a pagar. Listo. Bien. A ver. ¿Cuál era su nombre? Karina. Karina, en el turno de Karina. Poneme música, que ya aprendió Karina. A ver. No, 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 no. Acá no hay nada que nadie se ve. Dale. Música. Enrique. Dale. ¡No hay nada que nadie se ve donde miren. Dale. Dale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!